En 1945, yo era inspector de la Brigada Judicial de Barcelona. Empezó Florian. Estaba pensando en pedir el traslado a Madrid cuando fui asignado al caso de la Velo Granel. La brigada llevaba cerca de tres años investigando a Miguel Colbenic, un extranjero con pocas simpatías entre el régimen, pero no habían sido capaces de probar nada. Mi predecesor en el cargo había renunciado. La Velo Granel estaba rodeada por un muro de abogados y un laberinto de sociedades financieras donde todos se perdían una nube. Mis superiores me la vendieron como una oportunidad única para lograrme una carrera. Casos como aquellos, te colocaban en un despacho en un ministerio con chofer y horario de marqués, me dijeron. La ambición tiene un nombre de botarate. Florian hizo una pausa, saboreando sus palabras y sonriendo con sarcasmo para sí mismo. Por diosqueaba aquel puro como si fuese una rama de regaliz. Cuando estudié el dossier del caso, continuó, comprobé que lo que había empezado como una investigación rutinaria de irregularidades financieras y posible fraude, acabó por transformarse en un asunto que nadie sabía bien a qué brigada adjudicar. Extorsión, robo, intento de homicidio, y había más cosas. Feo es cargo de que mi experiencia hasta la fecha radicaba en la malversación de fondos, evasión fiscal, fraude y prevaricación. No es que siempre se castigasen esas irregularidades, eran otros tiempos, pero lo sabíamos todo. Florian se sumergió en una nube azul de su propio humo. Turbado. ¿Por qué acepto el caso, entonces? Preguntó Marina. Por arrogancia, por ambición y por codicia, respondió Florian, dedicándose a sí mismo el tono que imaginé y guardaba para los peores criminales. Quizá también para averiguar la verdad, aventuré, para hacer justicia. Florian me sonrió tristemente. Se podían leer treinta años de remordimientos en aquella mirada. A finales de 1945, la velo granel estaba ya técnicamente en la bancarrota, continuó Florian. Los tres principales bancos de Barcelona habían cancelado sus líneas de crédito y las acciones de la compañía habían sido retiradas de la cotización pública. Al desaparecer la base financiera, la muralla legal y el entramado de sociedades fantasmas se desplomó como un castillo de naipes. El gran teatro real, que había estado cerrado desde la tragedia que desfiguró a Eva Irinova en el día de su boda, se había transformado en una ruina. La fábrica y los talleres fueron clausurados, las propiedades de la empresa incautadas. Los rumores se extendían como gangrena. Colbenic, sin perder la sangre fría, decidió organizar un cóctel de lujo en la lonja de Barcelona para ofrecer una sensación de calma y normalidad. Su socio, Sentís, estaba al borde del pánico. No había fondos ni para pagar una décima parte de la comida que se había encargado para el evento. Se enviaron invitaciones a todos los grandes accionistas, las grandes familias de Barcelona. La noche del acto llovía cántaros. La lonja estaba ataviada como un palacio de ensueño. Pasadas las nueve de la noche, los miembros de la servidumbre de las principales fortunas de la ciudad, muchas de las cuales se debían a Colbenic, presentaron notas de disculpa. Cuando yo llegué, pasada la medianoche, encontré a Colbenic, solo en la sala, luciendo su frac impecable y fumando un cigarrillo de los que se hacían por tarde viena. Me saludó y me ofreció una copa de champán. Como algo, inspector, es una pena que se desprecie todo esto, me dijo. Nunca habíamos estado cara a cara. Charlamos durante una hora. Me habló de libros que había leído en adolescente, de viajes que nunca había llegado a hacer. Colbenic era un hombre carismático, la inteligencia la ardía en los ojos. Por mucho que lo intenté, no pude evitar que me cayese bien. Es más, sentí pena por él, aunque se suponía que yo era el cazador y de la presa. Observé que cojeabais apoyado en un bastón de marfil labrado. Creo que nadie ha perdido tantos amigos en un día, le dije. Sonrió y rechazó tranquilamente la idea. Se equivoca, inspector. En ocasiones como esta, uno nunca invita a sus amigos. Me preguntó muy cortosmente si tenía planeado persistir en mi persecución. Le dije que no pararía hasta llevarle a los tribunales. Recuerdo que me preguntó. ¿Qué podría hacer yo para ir a su darle de tal propósito, amigo Florian? Matarme, repliqué. Todo su tiempo, inspector, me dijo sonriendo. Con esas palabras se alejó cojeando. No lo volví a ver, pero sigo vivo. Colbenic no cumplió su última amenaza. Florian se detuvo y dio un sorbo de agua, saboreándolo como si fuese el último vaso del mundo. Se relamió los labios y prosiguió su relato. Desde aquel día, Colbenic, aislado y abandonado por todos, vivió recluido con su esposa en el grotesco torreón que se había hecho construir. Nadie le vio en los años siguientes. Solo dos personas. Tenía acceso a él. Su antiguo chofer, un tal Luis Claret. Claret era un pobre desgraciado que adoraba a Colbenic y se negó a abandonarlo incluso después de que no pudiese ni pagarle un sueldo. Y su médico personal, el Dr. Shelley, a quien también estábamos investigando. Nadie más veía a Colbenic y el testimonio de Shelley asegurándonos que se encontraba en su mansión del parque de Güell, afectado por una enfermedad que no nos supo explicar, no nos convenció lo más mínimo, sobre todo después de echar un vistazo a sus archivos y contabilidad. Durante un tiempo llegamos a sospechar que Colbenic había muerto o había huido del extranjero y, sobre todo, que aquello era una farsa. Shelley seguía alegando que Colbenic había contraído una extraña dolencia que le mantenía confinado en su mansión. No podía recibir visitantes ni salir de su refugio bajo ninguna circunstancia. Ese era su dictamen. Ni nosotros ni el juez lo creíamos. El 31 de diciembre de 1948 obtuvimos un orden de registro para inspeccionar el domicilio de Colbenic y un orden de arresto contra él. Gran parte de la documentación confidencial de la empresa había desaparecido. Sospechábamos que se encontraba oculto en la residencia. Habíamos amasado ya suficientes indicios para acusar a Colbenic de fraude y evasión fiscal. No tenía sentido esperar más. El último día de 1948 iba a ser el último en libertad para Colbenic. Una abrigada especial estaba preparada para acudir a la mañana siguiente a Torreón. A veces, con los grandes criminales, uno debía resignarse a atraparlos en los detalles. El puro de Florea se había apagado de nuevo. El inspector le echó un último vistazo y lo dejó caer en una maceta vacía. Había más restos de cigarros allí, en una suerte de fosa común para colillas. Esa misma noche, un pavoroso incendio destruyó la vivienda y acabó con la vida de Colbenic y su esposa Eva. Al amanecer se encontraron los dos cuerpos carbonizados abrazados en el Svan. Nuestras esperanzas de cerrar el caso ardieron con ellos. Nunca dudé de que el incendio haya sido provocado. Por un tiempo creí que Benjamín Sentís y otros miembros de la directiva de la empresa estaban detrás. Sentís, interrumpí. No era ningún secreto que Sentís detestaba a Colbenic por haber conseguido el control de la empresa de su padre, pero tanto él como los demás tenían mejores razones para desear que el caso nunca llegase a los tribunales. Morte el perro, se acabó la radio. Sin Colbenic el puzla no tenía sentido. Podría decirse que aquella noche muchas manos manchadas de sangre se limpiaron al fuego, pero una vez más, como en todo lo relacionado con aquel escándalo desde el primer día, nunca pudo probarse nada. Todo acabó en cenizas. Todavía hoy, la investigación sobre la velo granel es el mayor enigma del estrés del departamento policía de esta ciudad, y es el mayor fracaso de mi vida. Pero el incendio no fue culpa suya, ofrecí. Mi carrera en el departamento quedó arruinada. Fui asignado a la brigada antisubversiva. ¿Sabéis lo que es eso? Los los conocí en el departamento. Hubiera dejado el puesto, pero en tiempos de hambre mantenía a mi hermano y a su familia con mi sueldo. Además, nadie iba a dar empleo a una expolicía. La gente estaba harta de espías y chivatos, así que me quedé. El trabajo consistía en registros a medianoche en pensiones andragosas que abieraban a jubilados y mutilados de guerra para buscar copias del capital y octavillas socialistas escondidas en bolsas de plástico dentro de la cisterna del inodoro y cosas así. A principios de 1949 creí que todo había acabado para mí. Todo lo que podía salir mal había salido peor, o eso creía yo. Al amanecer del 13 de diciembre de 1949, casi un año después del incendio donde murieron Colbenic y su esposa, los cuerpos despedazados de los inspectores de mi antigua unidad fueron hallados en las puertas del viejo almacén de la Velo Granel, en el Borne. Se supo que habían acudido allí, investigando un informe de un ánimo que les había llegado sobre el caso de la Velo Granel. Una trampa. La muerte a quien encontraron más a la desearía ni a mi peor enemigo, ni las ruedas de un tren hacen con un cuerpo lo que yo vi en el depósito del forense. Eran buenos policías, armados, sabían lo que hacían. El informe dijo que varios vecinos oyeron disparos. Se encontraron 14 casquillos de 9 milímetros en el área del crimen. Dos ellos provenían de las armas reglamentarias de los inspectores. No se encontró ni un solo impacto proyectil en las paredes. ¿Cómo se explica eso? Preguntó Marina. No tiene explicación. Es sencillamente imposible, pero ocurrió. Yo mismo vi los casquillos e inspección de la zona. Marina y yo intercambiamos una mirada. Podría ser que los disparos fueran afectados contra un objeto, un coche o un carruaje, por ejemplo, que absorbió las balas y luego desapareció allí sin dejar rastro. Propuso Marina. Tu amiga sería una buena policía. Esa es la hipótesis que manejamos en su momento, pero aún no había evidencias que la apoyase. Proyectiles de ese calibre tienden a rebotar sobre superficies metálicas y dejando un rastro de varios impactos, o en cualquier caso, restos de metralla. No se encontró nada. Días más tarde en el entierro de mis compañeros me encontré con Santís, con Tino Florian. Estaba turbado, con aspecto de no haber dormido en días. Llevaba la ropa sucia y apestaba alcohol. Me confesó que no se atrevía a volver a su casa, que llevaba días vagando, durmiendo en lugares públicos. Mi vida no vale nada, Florian, me dijo. Soy un hombre muerto. Le ofrecí la protección de la policía y se rió. Incluso le propuse refugiarse en mi casa y se negó. No quiero tener su muerte en la conciencia, Florian, dijo antes de perderse entre la gente. En los siguientes meses todos los antiguos negros del Consejo Directivo de la Vela Granel encontraron la muerte, teóricamente, de un modo natural. Fallo cardíaco, fue el dictamen médico de todos los casos. Las circunstancias eran similares. A solas en sus lechos, siempre a medianoche, siempre arrastrándose por el suelo, huyendo de una muerte que no dejaba rastro. Todos, excepto Benjamín Santís. No volví a hablar con él en treinta años, hasta hace unas semanas. Antes de su muerte, apunté. Florian asintió. Llamó a la comisaría y preguntó por mí. Según él tenía información sobre los crímenes de la fábrica y sobre el caso de la Vela Granel. Le llamé y hablé con él. Pensé que deliraba, pero accedí a verle, por compasión. Quedamos en la bodega de la calle Princesa el día siguiente. No se presentó la cita. Dos días más tarde, un viejo amigo de la comisaría me llamó para decirme que habían encontrado su cadáver en un túnel abandonado de las alcantarillas de Ciudad Bella. Las manos artificiales y colbénica había creado para él habían sido amputadas. Pero eso venía en la prensa. Lo que los diarios no publicaron es que la policía encontró una palabra escrita con sangre en la pared del túnel. Teufel. Teufel. Es alemán, dijo Marina. Significa diablo. También es el nombre del símbolo de Colbénic. No se reveló Florian. ¿La mariposa negra? Él movió afirmativamente la cabeza. ¿Por qué se llama así? Preguntó Marina. No soy entomólogo. Solo sé que Colbénic la seleccionaba, dijo. Se acercaba el mediodía y Florian nos invitó a comer algo en un bar que había junto a la estación. A todos nos apetecía salir de aquella casa. El dueño del bar parecía amigo de Florian y nos guió a una mesa apartada junto a la ventana. ¿Misda de los nietos, jefe? Le preguntó sonriente. El aludido asintió sin dar más explicaciones. Un camarero nos sirvió de unas raciones de tortilla y pan con tomate. También trajo una cajetilla de educados para Florian. Sabriendo la comida, que estaba excelente, Florian persiguió con su relato. Al iniciar la investigación sobre la vela granel, averigué que mi hija de Colbénic no tenía un pasado claro. En Praga no había registrado alguno de su nacimiento y nacionalidad. Probablemente mi hija no era su verdadero nombre. ¿Quién era entonces? Pregunté. Hace más de treinta años que me hago esa pregunta. De hecho, cuando me puse en contacto con la policía de Praga, sí descubrí el nombre de un tan mi hija de Colbénic, pero apareció en los registros de Wolfter House. ¿Qué es eso? Pregunté. El manicomio municipal. Pero no creo que Colbénic hubiese estado nunca allí. Simplemente adoptó el nombre de uno de los internos. Colbénic no estaba loco. ¿Pero por qué motivo adoptaría a Colbénic la identidad de un paciente de un manicomio? Preguntó Marina. No era algo tan inusual en la época. Explicó Florian. En tiempos de guerra, cambiar de identidad puede significar nacer de nuevo, dejar atrás un pasado indeseable. Sois muy jóvenes y no habéis vivido nunca una guerra. No se conoce a la gente hasta que se ha vivido una guerra. ¿Tenía Colbénic algo que ocultar? Pregunté. Si la policía de Praga está de informar respecto a él, sería por algo. Pura coincidencia de apellido, supongo. Burocracia. —Creedme, sé de lo que hablo —dijo Florian. Suponiendo que el Colbénic de sus archivos fuese nuestro Colbénic, dejó poco rastro. Su nombre se mencionaba en la investigación de la muerte de un cirujano de Praga, un hombre llamado Antonín Colbénic, y el caso fue cerrado y la muerte atribuida a causas naturales. —¿Por qué motivo entonces llevaron a ese Michael Colbénic a un manicomio? —interrogó Marina esta vez. Florian dudó unos instantes, como si no se atreviese a contestar. Se sospechaba que había hecho algo con el cuerpo del fallecido. —¿Algo? —La policía de Praga no aclaró el qué —replicó Florian cercamente, y encendió otro cigarrillo. —Nos oímos en un largo silencio. —¿Qué es de la historia que nos explicó el doctor Shelley acerca del hermano gémelo de Colbénic, la enfermedad degenerativa y todo eso? —Eso es lo que Colbénic le explicó a él. —Es un hombre mentía con la misma facilidad que respiraba. —Y Shelley tenía buenas razones para creerle sin hacer preguntas —dijo Florian. —Colbénic financiaba su instituto médico y sus investigaciones hasta la última peseta. Shelley era prácticamente un empleado más de la vela granel. —Un esbirro. —Así pues, el hermano gémelo de Colbénic era otra ficción. —Estaba desconcertado. —Su existencia justificaría la obsesión de Colbénic por las víctimas de deformaciones y demás. —No creo que el hermano fuese una ficción, cortó Florian, en mi opinión. —¿Entonces? —Creo que ese niño del que hablaba en realidad era el mismo. —Una pregunta más, inspector. —Ya no soy inspector, hija. —Víctor, entonces. —Todavía es Víctor, ¿verdad? —Aquella fue la primera vez que vi sonreír a Florian de manera relajada y abierta. —¿Cuál es la pregunta? —Nos ha dicho que al investigar las acusaciones de fraude de la vela granel, descubrieron que había algo más. —Sí. Al principio creíamos que era un subterfugio, lo típico. Cuentas de gastos y pagos inexistentes para evadir impuestos, pagos hospitales, tendrías de acogida de indigentes, etc. Hasta que a uno de mis hombres le resultó extraño que ciertas partidas de gastos se facturasen con la firma y aprobación del doctor Shelley, desde el servicio de necropsias de varios hospitales de Barcelona, los depósitos de cadáveres. —¿Colbenico vendía cadáveres? —sugiere Marina. —No, no los vendía. Los estaba comprando. Por docenas. Vagabundos, gentes que morían sin familia ni conocidos, suicidas, abogados, ancianos abandonados, los obligados de la ciudad. El murmullo de una radio se perdía en el fondo, comunicó en nuestra conversación. ¿Y qué hacía Colbenico en esos cuerpos? —Nadie lo sabe —repuso Florian. Nunca llegamos a encontrarlos. —Pero se tiene una teoría al respecto, ¿no es así, Víctor? —continó Marina. Florian nos observó en silencio. —No. Para ser un policía, aunque estuviese retirado, mentir no se le daba nada bien. Marina no insistió con el tema. El inspector se había cansado, consumido por sombras que poblaban sus recuerdos. Toda su ferocidad se había desmoronado. El cigarrillo lo temblaba en las manos, y se hacía difícil determinar quién se estaba fumando a quién. En cuanto a ese invernadero del que me habéis hablado, no volváis a él. Olvidad todo este asunto. Olvidad ese álbum de fotografías, esa tumba sin nombre y esa dama que la visita. Olvidad a Sentís y a Shelly y a mí, que no sé más que un pobre viejo que no sabe ni lo que dice. Este asunto ha destruido ya suficientes vidas. —¡Dejadlo! —hizo señas al camarero para que anotase la consumición en su cuenta y concluyó. —Prometedme que haréis eso. —Que me haréis caso. Me pregunté cómo íbamos a dejar correr el asunto cuando precisamente el asunto venía corriendo detrás de nosotros. Después de lo que había sucedido la noche anterior, sus consejos me sonarán la cuenta de hadas. —Lo intentaremos. Acepto a Marina por los dos. —El camino al infierno está hecho de buenas intenciones —repuso Florian. El inspector nos acompañó hasta la estación de funicular y nos dio el teléfono del bar. —Aquí me conocen. Si necesitáis cualquier cosa, llamad y me darán el recado. A cualquier hora del día o de la noche. —Manu, el dueño, tiene insomnio crónico y pasa las noches escuchando a la BBC. A ver si aprende idiomas. O sea que no molestaréis. —No sé cómo agradecérselo. —Agradecedme el haciendo mi caso y mantenidnos al margen de este enredo —cortó Florian. —Asentimos. El funicular abrió sus puertas. —¿Y usted, Víctor? —preguntó Marina. —¿Qué va a hacer usted? —Lo que hacemos todos los ancianos. Sentarme a recordar y preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiese hecho tú al revés. —Anda, marchaos ya. Nos metimos en el vagón y nos sentamos contra la ventana. Atardecía. Sonó un silbato y las puertas se cerraron. El funicular inicia el descenso con una sacudida. Lentamente las luces de Valvirera fueron quedando atrás, igual que la silbata de Florian, inmóvil en el andén. Germán había preparado un delicioso plato italiano cuyo nombre sonaba repertorio de ópera. Cenamos en la cocina, escuchando a Germán relatar su torneo de ajedrez con el cura, que, como siempre, la había ganado. Marina permaneció inusualmente callada durante la cena, dejándonos a Germán y a mí el peso de la conversación. Me pregunté incluso si había dicho o hecho algo que lo hubiese molestado. Traslación la jerba me retó una partida de ajedrez. —Me encantaría, pero creo que me toca fregar platos. —Aduje. —Yo los lavaré, dijo Marina a mi espalda débilmente. —No, en serio. Germán ya estaba en la otra habitación canturreando y ordenando líneas de peones. Me volví a Marina, que desvió la mirada y se puso a fregar. —Déjame que te ayude. —No, no. Ve con Germán. Dale el gusto. —¿Viene usted, Oscar? Yo grabó de Germán desde la sala. Contemplé a Marina a la luz de las velas, que ardía sobre la repisa. Me pareció verla pálida, cansada. —¿Estás bien? Se volvió y me sonrió. Marina tenía un modo de sonreír que me hacía sentir pequeño y insignificante. —Anda, ve y déjale ganar. —Eso es fácil. No hice caso y la dejé a solas. Me reuní con su padre en el salón. Allí, bajo el candelabro de cuarzo, me sentía tal vez lo dispuesta que pasara el buen rato que su hija deseaba. —Va usted, Oscar. —No vi. Él carraspeó. —Le recuerdo que los peones no se atienden de ese modo, Oscar. —Usted disculpe. —Ni lo mencione. Es el ardor de la juventud. —No crea. Solo envidio. La juventud es una novia caprichosa. No sabemos entenderla ni valorarla hasta que se va con otro para no volver jamás. —Ay. En fin, no sé a qué venía esto. A ver. Peón. A media noche un sonido me arrancó de un sueño. La casa estaba en penumbra. Me senté en la cama y lo escuché de nuevo. Una tos, apagada, lejana. Intráncula me levanté y salí al pasillo. El ruido provenía del piso de abajo. Crucé frente a la puerta del dormitorio de Marina. Estaba abierta y la cama vacía. Sentí una punzada de temor. ¿Marina? No hubo respuesta. Descendí los fríos peldaños de puntillas. Los ojos de Kafka brillaban al pie de las escaleras. El gato me huyó débilmente y me guió a través del corredor oscuro. El fondo. Un hilo de luz se filtraba desde la puerta cerrada. La tos provenía del interior. Dolorosa. Agonizante. Kafka se aproximó a la puerta y se detuvo allí, maullando. Llame suavemente. ¿Marina? Un largo silencio. Vete, Oscar. Su voz era un gemido. Dejé pasar unos segundos y abrí. Una vela en el suelo apenas iluminaba el baño de baldosas blancas. Marina estaba arrodillada y tenía la frente apoyada sobre el lavabo. Estaba temblando y la transpiración le había adherido el camisón a la piel como una mortaja. Se ocultó el rostro, pero pude ver que estaba sangrando por la nariz y que varias manchas escarlatas le cubren el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. ¿Qué te pasa? Murmuré. Cierra la puerta, dijo con firmeza. Cierra. Hice lo que me ordenaba y acudí a su lado. Estaba ardiendo de fiebre. El pelo pegado a la cara, empapada de sudor, helado. Asustado me lancé a buscar a Germán, pero su mano me aferró con una fuerza que parecía imposible en ella. No. Pero estoy bien. ¿No estás bien? Oscar, por lo que más quieras, no llames a Germán y no pueda hacer nada. Ya ha pasado, estoy mejor. La serenidad de su voz me resultó aterradora. Los ojos buscaron los míos. Algo en ellos me obligó a obedecer. Y entonces me acarició la cara. No te asustes, estoy mejor. Estás pálida como una muerta, balbuceé. Me tomó la mano y la llevó a su pecho. Sentí el latido de su corazón sobre las costillas. Retiré la mano sin saber qué hacer. Vivo y coleando, ¿ves? Me vas a prometer que no le vas a decir nada de esto a Germán. ¿Por qué? Protesté. ¿Qué te pasa? Bajó los ojos infinitamente cansada. Me callé. Prométemelo. Tienes que ver a un médico. Prométemelo, Oscar. Si tú me prometes que vas a ver a un médico. Trato de hecho, te lo prometo. Me hice una toalla con la que empecé a limpiar la sangre del rostro. Yo me sentí muy inútil. Ahora que me has visto así ya no te voy a gustar. No le veo la gracia. Siguió limpiándose en silencio, sin apartar los ojos de mí. Su cuerpo, apresado en el algodón húmedo, casi transparente, se me antojó frágil y quebradizo. Me sorprendió no sentir embarazo alguno al contemplarla así. Tampoco se adivinaba pudor en ella por mi presencia. Le temblaba en las manos cuando se secó el sudor y la sangre del cuerpo. Encontré un albornoz limpio colgado en la puerta y se lo tendía abierto. Se cubrió con él y suspiró exhausta. ¿Qué puedo hacer? Murmuré. Quédate aquí conmigo. Se sentó frente a un espejo. Con un cepillo intentó en mano poner algo de orden a la maraña de pelo que le caía sobre los hombros. Le faltaba fuerza. Déjame a mí, dije. Y le quité el cepillo. La peiné en silencio. Nuestras miradas encontrános en el espejo. Mientras vacía, Marina asió mi mano con fuerza y la apretó contra su mejilla. Sentí sus lágrimas en mi piel y me faltó el valor para preguntarle por qué lloraba. Acompañé a Marina a su habitación y le ayudé a acostarse. Ya no temblaba y el color le había vuelto a las mejillas. Gracias. Susurró. Decidí que lo mejor era dejarla descansada y regresar a mi habitación. Me atendí de nuevo en la cama y traté de conceder el sueño sin éxito. Inquieto. Yací en la oscuridad, escuchando al casero encrujir mientras el viento erañaba a los árboles. Una ansiedad ciega me carcomía. Demasiadas cosas estaban sucediendo demasiado deprisa. Mi cerebro no podía asimilarlas a un tiempo. En la oscuridad de la madrugada todo parecía confundirse, pero nada más asustaba más que el no ser capaz de comprender o explicarme mis propios sentimientos por Marina. Descomentaba el alba cuando finalmente me quedé dormido. En sueños me encontré recorriendo las alas de un palacio de mármol blanco, desierto y en tinieblas. Cientos de satoas lo poblaban. Las figuras abrían sus ojos de piedra a mi paso y murmuraban palabras que no entendía. Entonces, a lo lejos, creí ver a Marina y corría a su encuentro. De la mano a través de un pasillo cuyos muros sangraban. Yo trataba de alcanzarlos cuando una de las puertas del pasillo se abrió y la figura de Marina, Sele, emergió, flotando sobre el suelo y arrastrando una multaja raída. Lloraba, aunque sus lágrimas jamás llegaban al suelo. Tendió hacia mí sus brazos y al tocarme su cuerpo se deshizo en cenizas. Yo gritaba el nombre de Marina rogándole que volviese, pero ella no parecía oírme. Corría y corría, pero el pasillo se alargaba a mi paso. Entonces el ángel de luz se volvió hacia mí y me reveló su verdadero rostro. Sus ojos eran cuencas vacías y sus cabellos eran serpientes blancas. Reía cruelmente y tendiendo sus alas blancas sobre Marina, el ángel infernal se alejó. En el sueño olí como un aliento fétido me rozaba la nuca. Era el inconfundible dor de la muerte, susurrando mi nombre. Me volví y vi una mariposa negra posándose sobre mi hombro.